Nadie quiere nada, se acabó el querer Ante mi lo que quieras una noche me dijiste Y llorándome mentiste para que yo te creyera Y en esa tremenda espera de tus ojos siempre tristes Hubo ternura y pasión, cosa que nunca sentiste Nadie quiere nada, se acabó el querer Nadie quiere nada, se acabó el querer Para tenerte feliz hice todos tus caprichos Me engañaste como a un niño y ahora te quieres ir Tú no supiste medir el amor que yo te daba Otro dormía en tu cama y yo sufriendo por ti mamá Nadie quiere nada, se acabó el querer Nadie quiere nada, se acabó el querer Para ti ya no hay perdón, no quiero más nunca verte Te lo digo una y mil veces, destrozaste nuestro amor Ya estoy tan terminado, no tienes nada que hablar Adiós que te vaya bien y ahora olvida nuestro pasado Nadie quiere nada, se acabó el querer 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 Se acabó el querer Ya estoy tan terminado, no hay más nada que perdonar Se acabó el querer Se acabó el querer Adiós que te vaya bien Se acabó el querer Nadie, nadie, nadie quiere a nadie Se acabó el querer Nadie, nadie, nadie quiere a nadie Se acabó el querer Tú no cuidas de este amor mami Se acabó el querer Tú no cuidas de este amor mujer Se acabó el querer Pero es que nadie quiere a nadie Se acabó el querer Nadie, nadie, nadie quiere a nadie Se acabó el querer Nadie, nadie, nadie quiere a nadie Se acabó el querer Pero es que nadie quiere a nadie Se acabó el querer Se acabó el querer Ay, no te puedo querer, se acabó el querer. Oye, como dicen los mamá, mami, se acabó el querer. Oye, como dicen los mamá, mami, se acabó el querer. Oye, como dicen los mamá, mamá, se acabó el querer. Nadie, nadie, nadie quiere a nadie, se acabó el querer. Nadie, nadie, nadie quiere a nadie, se acabó el querer. ¡Se acabó el caray! ¡Se acabó el caray!